Bienvenidos a la Diari. La Diari es la dirección de información, análisis y reacción inmediata de la Contraloría. La Sala Suricato es el corazón de la Contraloría General de la República. Mire el espejo, por favor. A este costado derecho encontramos la unidad de información, donde se encuentran 12.090 fuentes conectadas que nos producen la información y es donde se encuentra la depuración, para luego ser analizada a través de la siguiente unidad, que es la unidad de análisis. Proyectamos las alertas, proyectamos las investigaciones que desarrollamos para el manejo del control fiscal. Hacia este lado encontramos la unidad de reacción inmediata, donde se recaudan de manera impecable elementos materiales probatorios que dan cuenta de todas las pruebas dentro de los procesos de unidad en reacción inmediata para ser remitidos a las Contralorías delegadas de acuerdo a lo hallado y a la Fiscalía y Procuraduría General de la Nación.